Oh yeah Oh yeah Eres una persona introvertida o extrovertida Tienes 50.000 amigos o tienes 3 amigos a los que le hablas 3 veces al año Eres el centro de la fiesta o eres la persona que esta en un rincón sentada tratando de que nadie le hable Hoy vamos a ver un montón de imágenes que básicamente te van a hacer sentir como un introvertido total Si eres una persona extrovertida que le encanta salir a la calle y hablar con gente que no conoce Y decirle hola extraño como estas quieres ser mi amigo Hola soy Germán Probablemente estas imágenes no te van a dar nada Probablemente estas imágenes van a pasar como que No entendí Pero si eres una persona como yo que tiene un círculo de amigos muy pequeño Y cuando una persona extraña en la calle te habla y te dice Hola Tu te quedas como que Hoy vamos a ver imágenes que solo los introvertidos van a entender Aquí tenemos una chica con un chico hablando Y la chica dice básicamente me encantaría ir Pero tengo planes Y luego podemos ver que los planes de la chica era básicamente sentarse en su cama A hacer nada o leer un libro Cómo saber si eres un introvertido Cuando alguien te dice hey quieres salir a hacer algo Tu primera opción es quedarte en tu cama solo Sin hablar con nadie Entonces si eres un introvertido Los extrovertidos aman tener amigos Los introvertidos aman sus cosas Por ejemplo el introvertido dice Kit de supervivencia para los introvertidos Un buen libro, una buena tacita de café o de té Un computador portátil obviamente Osea si en un computador que vamos a hacer Una ropa bien ancha y cómoda para sentarse en el sillón Y ver cincuenta capítulos de Game of Thrones Ah aquí me quedo aquí nadie me mueve de acá Material para escribir o dibujar Y sobre todo la soledad Me gusta cuando la gente como que dice ah estas solo Y dicen como que ah como que lo dicen con cara de tristeza Como que ah estas solo Yo como que no al carajo me encanta estar solo No no Hay gente que les encanta estar rodeada de cincuenta personas Fiestas, millones de amigos y todo eso Yo como que si me gusta pero como que No tanto como que necesito mi espacio personal Mi espacio solito para disfrutar de mi mismo Yo en la fiesta Si eres una persona introvertida probablemente vas a ver esta imagen Y vas a decir Ese soy yo Podemos ver un montón de tipos ahí con su Su alcohol o lo que sea que estés tomando ahí como de Como que bailando ahí como que Están todos pasándola bien todos disfrutando de la sociabilidad De una fiesta menos esa persona que esta ahí Sentada con un gato ahí como que en un rincón Osea dime en los comentarios que clase de persona eres tu Si eres una persona extrovertida o introvertida Y por favor dime si eres una persona extrovertida Como le haces osea como vas a una fiesta Con un montón de extraño y entras como que Hola, hola soy amigo de todos, quieres ser mi amigo Quieres ser mi amigo, yo soy amigo de todos No yo no puedo, tengo que conocer una persona por 5 años Para recién decirle, quieres ser mi amigo Acá hay una imagen de una chica que esta totalmente Teniendo un ataque de pánico, esta a punto de Explotar y esta como que ah 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 Y el chico le pregunta, oye estas bien? No tengo que usar el teléfono Si hay algo que nos caracteriza ser introvertidos Es que nos tenemos que preparar psicológicamente Antes de hablar con otra persona Antes de llamar por teléfono a alguien tenemos que decir Ok Germán toma aire, estas a punto de tener Una interacción social con alguien en el mundo Prepárate Germán, cuenta hasta 3 1, 2, hola que tal como estas? Si, si jajajajaja Requiere, requiere preparación, hola soy Kate Hola soy Matt, hola soy extraña Por lo que no entiendo como las personas que son extrovertidas Pueden estar en la calle hablando con el mundo Porque para mi es muy extraño Saludar a alguien por primera vez Lo mas complicado de ser introvertido Es cuando quieres saludar a un hombre Sobre todo si soy hombre y quiero saludar a otro hombre Una persona extrovertida lo unico que va y dice Hola como estas? le da la mano y se acabo Una persona introvertida basicamente tiene que elegir el tipo de saludo Osea uno va a saludar asi Uno va a saludar asi O asi o hay millones de opciones Y no sabes cual tomar Todo se ve en camara lenta cuando vas a saludar a esta persona Estas como que Acá tenemos un grafico que explica muy bien esto de ser introvertido Dice 50% de tu vida es para salir con tus amigos Y el otro 50% es para prepararte para salir con tus amigos Probablemente para las personas que sean extrovertidas esten como pensando Nah esto es broma Pero es verdad, osea es verdad que uno tiene que tomarse un tiempo Para respirar, para contar hasta 3 Antes de ser social Yo puedo ser increíblemente social toda la semana Pero necesito un dia para mi para recuperar energias Para sentarme en mi casa Para estar solo Para empezar la semana de nuevo Para ser social otra vez Acá tenemos un dia de lluvia Un dia ahi con un clima malo Con ahi con las hojas cayendo Con el agua en la ventana y todo eso Y ahi tienes a una persona introvertida que dice Que hermoso dia El calor esta como que si te quema Pues quema pájaros volando en el cielo La gente dice Que hermoso dia Me quemo A mi me encantan los dias con lluvia Osea yo veo un dia lluvioso nublado Como que hace frio pero no tanto frio Y digo ah por dios que hermoso dia Yo soy del tipo de persona que ve lluvia y dice que hermoso dia Ve sol y dice que asco ¿Soy introvertido por eso? ¿Será? ¿Será por eso? Cuando haces planes para ser social al principio de la semana Pero cuando llega el dia estas asi Todas las personas que son introvertidas Algun dia de la semana decimos Si voy a ser mas sociable Si voy a hablar mas con mis amigos Y voy a hablar mas con la gente en la calle Pero cuando llega el dia en que tienes que hacerlo Dices Nah mejor me voy a ver Netflix Pero todos los dias todas las semanas estamos ahi Como que no esta semana Esta semana voy a ser sociable Esta semana si voy a tener 5000 amigos Esta esta si que si Rápido mamá pideme que limpie algo Eh ah limpia la nevera Lo siento pero no puedo salir Mi madre me dice que limpia la nevera Es la mejor madre que hay Todo introvertido sabe que ocupar a la madre Para que te diga que no puedes salir Para no poder salir es la mejor opcion Me acuerdo yo cuando tenia a mis amigos del colegio Me iban a buscar a la casa para salir y salir de fiesta Y cosas asi Yo me acuerdo que ocupaba la excusa de mi madre Entonces me venian a buscar como que Hola quieres salir Ey dame un segundo Mi mamá dice que no puedo Adios Mi madre ni siquiera estaba en la casa Osea ha sido horrible era Tengo bastante hambre Pero mis compañeros Han traido amigos a la casa Si voy a la cocina Voy a tener que hablarles Creo que no tengo tanta hambre Definitivamente yo soy el tipo de persona Que cuando se encierra En su habitacion Y hay visitas en el living Me quedo en la habitacion Cuando me acuerdo cuando era pequeño Y tenia que estar en mi habitacion Y mi madre tenia visitas Estaba mi tia, mi abuelo, mi gente En el living basicamente Y yo miraba por la puerta Así como que Estan todavía las visitas Y hay visitas en la casa Ok adios Eso de salir decir Hola como estan familia Si tanto tiempo Abrazos Si Adios Si Nos vamos en la misma direccion Mi alma abandona este cuerpo mortal No hay nada mas incomodo Para un introvertido Cuando te despides Como que si si Me encanta haberte conocido Si si vale Nos vemos la siguiente semana Vale Si si nos vemos la siguiente semana Adios Vamos en la misma direccion Un extrovertido probablemente haria una broma Diria Ey vamos en la misma direccion Que gracioso no Un introvertido basicamente Se esta pudriendo por dentro Y probablemente ya se murio por dentro Ok tenemos una imagen De una persona que esta llena de personas Millones de personas por todos lados Se va Se va a la naturaleza A estar solo Ok creo que me identifica un poco Ok yo no soy el tipo de persona Que le encanta mucho irse a la naturaleza Y sentarse al lado de los arbolitos Al lado de una cascada Y leer libros Osea me gusta estar solo de vez en cuando Pero no me gusta irme asi como a la punta del cerro Para estar solo Osea no hay que exagerar Pero si definitivamente me siento mucho mas comodo En un lugar donde no hay tantas personas Osea probablemente Si tuviese uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete personas a mi alrededor Cuando intento hacer algo Si seria estresante Pero tampoco es como para irse al otro lado del mundo Y sentarse en un cerro en la punta del cerro Digo eh En un arbol en la punta del cerro Para mi esto es muy extremo Pero probablemente para una persona que sea aun mas introvertida Esto sea bastante real Como el reino animal te dice No me hables Un porkspin basicamente se hace bolita para que no le hablen Un oso basicamente adopta una pose amenazante para que nadie se acerque La serpiente basicamente hace sonidos de advertencia Como que Aléjate Y los humanos ocupamos los auriculares Los auriculares son la señal internacional de que no quiero que me hablen Osea si tengo audífonos en mis oidos es para que no me hablen Pero siempre alguien se te acerque y te dice Oye que estas escuchando Audífonos No me hables Problemas de espacio personal Acá tenemos una chica que esta completamente Trasumatizada por el hecho de estar haciendo vida social Y luego una persona se le acerca Esta a punto de rozarle la rodilla Y la persona empieza a sudar aun mas Se le puede ver el sudor cayendo por la cara Hay un pequeño, pequeño roce de rodilla Estoy tan incomoda Pasa todos los dias Todos los dias No se como será para las mujeres Pero sobre todo los hombres Cuando estamos sentados en un asiento Y hay otro asiento por aca Y estamos ocupando shorts Podemos ver que toda nuestra pierna peluda Empieza a rozar los pelos de la otra persona Osea aqui esta mi pierna peluda Y esta la pierna peluda del otro tipo Y empiezan como a rozar los pelitos asi Es como que No quiero rozar pelos con un extraño Es raro Es incomodo No hay que ser extrovertido O introvertido Para encontrar eso incomodo Amigas introvertidas Ya se que habiamos hecho planes Pero no quiero socializar Estupendo Me encantaria no quedar Genial Genial Ok adios Una amiga que de verdad necesito Osea Siempre cuando hay una amistad Hay una persona que es introvertida Y una persona que es extrovertida Osea la persona introvertida dice No no quiero salir hoy Y la persona extrovertida dice Vale salgamos Y ahi como que encuentran un balance Que pasa si un introvertido es amigo de un introvertido Probablemente no se van a hablar en años Mi bateria social en las fiestas 100% ahi como que ya tiene energia Como que esta entrando ahi en calor 70% como que ya Eh ah ah 40% como que ya Y 100% ya Se acabo la fiesta Se acabo Ok soy de la clase de persona que cuando sale de fiestas Si me toma una buena siesta Para salir asi energizado Para salir con energia Pero si Yo soy una persona que también aguanta muy poco en las fiestas Pero si es complicado Es complicado Mientras que las demás personas están atrás todas bailando En la posición mas rara del mundo para bailar de hecho Osea quien baila asi Osea quien baila asi Nadie baila asi Nadie baila asi Nadie baila Y la ultima imagen lo resume todo Dice Al principio me cuesta abrirme a la gente Y es un tarrito de ahi de De pickles Pero si es complicado ser introvertido Es complicado ser una persona que tiene que prepararse psicologicamente Para poder enfrentar una vida social Osea yo soy de la clase de persona que se pone nervioso Hasta para hablar con la persona que atiende en el supermercado Osea estas haciendo la filita ahi para llegar al supermercado Para llegar al cajero Y estas como que Voy a tener que hablar Voy a tener que hacer conversación casual Es complicado Es complicado No se como los extrovertidos lo hacen Pero Es complicado Bueno chicos espero que les haya gustado el video Si les gusto por favor suscríbanse que he subido todos los días Y no olviden darle un me gusta a este video Si llegamos a los 150 mil me gusta Seria increíble Y recuerden seguirme en instagram Estoy como germangarmendia Vayan ahi, vean mi insta stories Vean, darle me gusta a mis fotos Compártanlas por todos lados Y sígueme si no me sigues Así que nada te mando un abrazo psicologico Te quiero mucho Un abrazo bien introvertido Así como Abrazo Te quiero mucho cuídate Bye bye Si no lo pueden escuchar Levántate y grita una vez más Las luces hacen realidad